Es la estampa que ha dejado el terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter que sacudió el viernes el sur de Filipinas. Al menos seis personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en la isla de Mindanao, donde se sintió el temblor a las 10 de la noche del viernes. Del más de un centenar de heridos, 68 han sido ingresados en el hospital regional de Caraga, en el centro de Surigao, y 13 se encuentran en estado grave. Las autoridades han declarado el estado de desastre en esta ciudad, en la de Surigao, donde numerosos edificios e infraestructuras han sufrido fuertes daños. El sismo ha obligado además a cancelar todos los vuelos en su aeropuerto, que según las autoridades locales podría permanecer cerrado hasta el próximo 10 de marzo. Los servicios de emergencia llevan ahora a cabo labores de rescate, sin descartar que pueda haber más víctimas mortales. El terremoto ha afectado en total a 11 localidades en las que el suministro de electricidad ha quedado parcial o totalmente cortado. Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año.